Vale, entonces, empezamos por los blogs, como ya explicó Simona. Entonces, ¿por qué el blog? Es importante el blog. Hemos hablado mucho de redes sociales, Twitter, perfiles y cosas varias en Facebook, pero el blog no podemos perderlo de vista. ¿Por qué? Porque desde el blog, digamos, es donde sale la voz auténtica del colectivo. Además, para las búsquedas es un contenido que queda ahí fijo y que siempre se puede acceder. Por otro lado, también, ayer alguien comentó cómo yo puedo contrastar si hay un bulo en la red y me llega, yo no estoy en la red social, por ejemplo, me llega una noticia por mail, alguien levantó este problema y entonces, claro, si este colectivo que está implicado en el bulo tiene un blog donde ha dejado claro su postura o la situación tal como está, evidentemente es una buena herramienta tanto para quien busca, digamos, una versión oficial o aclararse sobre este asunto como para el mismo colectivo para que no hayan este tipo de difamaciones, bulos, etcétera. Pero para esto es necesario que el blog siempre esté actualizado. Si tenemos un blog que actualizamos cada tres meses, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Como bien se puede entender. Para esto, o sea, nosotros consideramos que el blog, además, aparte de esto, nos obliga de alguna manera a tener un contenido más elaborado, más estructurado. Sería como si el blog fuera nuestro repertorio, ¿sí? Que está ahí y que siempre se puede consultar. Entonces, a lo largo de nuestra experiencia, porque hay varias herramientas disponibles, ¿no? Que todos conocemos para poderte montar un blog. Y nosotros defendemos con mucho ánimo al WordPress, y es del que más hablaremos hoy, y lo defendemos por varias razones. Por ejemplo, hace muy poco, hace unos diez días más o menos, Blogspot, que es de Google, hizo una movida sin avisar a sus usuarios, que fue añadir la extensión territorial después del .com, ¿no? Esto que implica que es, claro, menos privacidad, es decir, que ya, claro, está claro dónde está publicado, o sea, quién está geográficamente, dónde está localizado este blog, este colectivo, quién administra este blog. Además, bueno, aparte que no avisaron, o sea, esto puede interpretarse fácilmente como una violación, ¿no?, también a la privacidad. Y además los blogs de, los Blogspot te los pueden borrar, a mucha gente le ha pasado. Y por cosas ni siquiera de, yo qué sé, de censura, o porque has dicho algo que no debía, por cosas muy chorras. O sea, por ejemplo, le pasó a una persona que con su cuenta de Gmail había abierto el Blogspot y luego quiso abrir un canal de YouTube para poder enlazar los vídeos. Y entonces, cuando dio de alta el canal de YouTube, se equivocó y en la fecha de nacimiento puso la del día actual, porque fue un despiste. Y entonces le borraron, o sea, le vino el mensaje de que no tenía la edad suficiente para tener una herramienta de este tipo, le borraron la cuenta de Gmail, todo le borraron y, consecuentemente, también su Blog. O sea, que hay que tener cuidado. Con WordPress esto no pasa. Entonces, además de estas razones que creo que ya tienen mucho, bueno, hay que tener en cuenta, además el WordPress tiene una curva de aprendizaje muy alta. Es decir, en muy poco tiempo podemos conseguir aprender a administrar un blog y conseguir resultado más que, como se dice, muy bueno, sí, y en tiempos muy breves. Y esto interesa porque estamos ocupados con otra cosa. No queremos ser especialistas en hacer blogs, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar. Hablando de blogs colectivos, como ella introdujo, o sea, que pueden haber varios tipos de blogs, nosotros nos centraremos más en el blog colectivo hoy, hay que tener en cuenta una cosa. Que si mucha gente está administrando este blog, tenemos que tener cuidado con qué privilegio tiene toda la gente que colabora en nuestro blog. Es decir, para crearlo, lo crea el que sería el admin del blog. Luego, si invitamos gente a colaborar, no mola darle a todo el mundo el mismo password y el mismo usuario admin. Porque el admin te lo puede borrar el blog, puede hacer cualquier cosa. Y WordPress nos proporciona un mecanismo para dar de alta a colaboradores, editores, que tienen varios niveles de privilegio. Es decir, el admin es el dios, en este caso. Entonces, luego viene el editor, que es quien puede, bueno, lo tengo escrito, pero es el que viene justo enseguida y este puede crear o borrar post, subir, administrar comentarios, subir imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, pues valoraremos a quien invitamos con este privilegio. Luego vienen los colaboradores, que esto pueden escribir, pero no se publicará lo que ellos han escrito, han editado, hasta que el administrador no le dé la aprobación. Entonces, luego el contenido ya se publica y no antes. Esto también puede ser útil. Yo qué sé, podemos colaborar con traductores o alguien que, pues, dejamos aquí en nuestro blog el contenido que haya subido y luego lo revisamos. Y luego hay los followers, que esto hoy en día con las redes sociales ya no tiene mucho sentido, a menos que no tengamos un apartado de nuestra página que queremos que esté protegido con contraseña. Igual, bueno, cada uno valores sí le puede servir, porque la figura del follower de un blog hoy en día está un poco pasadita, digamos. Al igual que los comentarios de los blogs, que antes se utilizaban mucho y ahora han perdido un poco de… Se pueden utilizar, se pueden seguir, pero en esto, para estos y para el feedback con la gente, se utiliza mucho más la red social, es más dinámica. Entonces, una vez que tenemos toda nuestra configuración con quien colabora con nosotros, vamos al tema de esto que comentaba antes, ¿no? De actualizar y no solo… También tenemos que, cuando empezamos un blog, plantearnos muy bien, antes de empezar, cuál va a ser la estructura, o sea, el esqueleto de nuestro blog. Es muy importante que la gente pueda acceder sin dificultad a todos los contenidos que tenemos publicados. Es decir, ayer también salió el tema de que hay mucha gente que, como estamos en esta brecha, o sea, en esta era entre lo digital y lo pre-digital, hay mucha gente que no se maneja muy bien, ¿no? Incluso con un blog podría ocurrir. Entonces, antes de empezar a publicar, si empezamos un nuevo blog, tenemos que hacer, o sea, que los contenidos que queremos que la gente encuentre, se encuentren con facilidad. Y, además, tener en cuenta que esto puede cambiar. Es decir, si nosotros publicamos un blog y, al cabo de dos años, nuestro colectivo sigue trabajando, sigue generando contenido, muy probablemente la estructura que hemos planteado al principio se ha de revisar. No podemos apalancarnos y mantenerla porque los contenidos se van añadiendo, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, para hacer un ejemplo muy en casa, nos pasó a nosotros porque empezamos con ex-GAE a generar mucha documentación sobre lo que era nuestro trabajo con respecto a la ley de propiedad intelectual, derechos de autor, etcétera. Y, claro, nosotros seguíamos investigando, seguíamos trabajando y, a nivel legal también, se nos iba acumulando información. Y nos vimos un día, porque la gente, además, nos lo decía, que era un caos. O sea, no se podían encontrar las cosas. Y tuvimos que replantear todo y reestructurar la web. En nuestro caso, un ejemplo, cuando hay mucho contenido, pues, hemos optado por hacer submenús de manera que, o sea, en herramientas, digamos, luego ahí concentramos todos los, pues, documentos relativos que son nuestras herramientas. Entonces, otra cosa muy útil es pensar en generar un sitemap, o sea, un mapa del web. Si nuestro web crece mucho, está bien dejar una pestañita donde alguien pueda ver en una sola página, no los contenidos, pero sí todos los títulos y todo lo que tenemos. Hay algunos WordPress que vienen con esta funcionalidad, o sea, que es muy fácil crear un sitemap. Aquí, bueno, no os lo he enseñado, es como añadir los usuarios que comentábamos antes. Y, por ejemplo, hay algunas plantillas de WordPress que tú, cuando creas nueva página, y aquí tienes la posibilidad de crear sitemap, te genera esta página y la puedes poner luego tú donde quieras, en el menú o donde veas que toca, que entra. Y eso también ayuda mucho. Entonces, una vez planteado estos asuntos, también tenemos que pensar un poco a no poner contenidos que hagan ruido en la web, al igual que no queremos hacer ruido en la red, como comentaba Simona, en nuestra web también es necesario, o sea, que lo que entre realmente sea información útil, sí, y que no sobre. Por ejemplo, yo he visto muchos calendarios en el widget que no hay ninguna fecha. ¿Por qué pones un calendario si no lo utilizas, sabes? Es un ruido ahí que además no tiene ninguna utilidad. Los enlaces también que pongamos hacia otro colectivo tienen que ser enlaces que demuestren cuáles son nuestras alianzas. No podemos poner ahí todo el mundo y enlaces igual incluso de páginas que ya no existen o ya no están administradas. Entonces, o sea, la administración de nuestro blog requiere, pues, un trabajo más o menos constante de siempre ir un poco a revisar sin obsesionarse. Bueno, dependiendo también si estamos en una campaña, evidentemente, pues, habrá más dinamicidad. Entonces, además de que es importante que una vez dentro de nuestro blog se encuentre la información, es muy importante también que se encuentre nuestro blog, ¿sí? ¿Cómo llegamos a él? O sea, no siempre, no nos podemos conformar con las entradas directas, o sea, los que ya tienen nuestra URL, ¿sí? O solo con las redes sociales, porque como decíamos ayer, hay gente que no está en las redes sociales. Entonces, otro método para que se nos encuentre son los motores de búsqueda, es decir, el Google, el Yahoo, el Bing, todos los que utilizamos todos cuando buscamos algo. Y entonces hay una ciencia que se llama SEO, que es el Search Engine Optimization, o sea, es como conseguir un buen posicionamiento en los motores de búsqueda. No vamos a entrar en detalle en este tema porque es muy largo y hay gente muy especializada y tal, pero sí hay cuatro consejos básicos que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar esto. Es un detallito que si tenemos en cuenta a la hora de publicar una página, un post, etc., nos ayudamos nosotros y ayudamos a la gente a encontrarnos. Y estos cuatro elementos a tener en cuenta son la URL, o sea, esto, ¿sí? El título del post, el texto del post o noticia y los tags. Entonces, voy un momento a dejar el micro porque tengo que hacer una búsqueda en Google. Vale, ahora no tengo Internet, parece. Total, quiero decir, yo no puedo pensar que solo me encuentren los que buscan Xnet, UGIS Xnet o XGAE, ¿no? Nosotros hicimos, ahora no tengo Internet, es un buen problema. Sí, entonces, total, que aquí lo quería enseñar que salimos los segundos en baja XGAE, que no está mal, como darse de baja de la XGAE. Y esto es porque hemos prestado algo de atención a estos asuntos. Entonces, el Google, cuando entra en nuestras páginas, no la lee como nosotros, lee todos unos metas que están ahí. Nosotros, usuarios, no los vemos, pero están presentes en nuestra página, ¿sí? Entonces, hay algunos plugins para WordPress que nos permiten administrar estos metas de manera visual sin entrar en el código. Y, de todas formas, si tenemos un WordPress que no es de pago, una cosa que tenemos que, que es muy importante es, por ejemplo, una vez que hemos conseguido la coincidencia entre la URL, es decir, en el ejemplo baja de XGAE, yo en la URL pondré UGIS Xnet slash baja de XGAE, ¿sí? En el título lo volveré a poner, ¿sí? O puedo añadir cómo darse de baja de XGAE. Y luego los tags. Cuando publicamos, es muy importante que los tags sean relativos al contenido que estamos poniendo. Y muchas veces no hace falta en el tag de una página volver a repetir el nombre de nuestra web. Es decir, si yo estoy en Xnet para baja de XGAE, no vuelvo a poner como tag Xnet, ¿sí? Porque no me interesa que esta página la encuentre como Xnet. Entonces, me haría como, o sea, en esta página me interesa que la busquen como baja de XGAE. Xnet pondré igual la portada o lo que hacemos según, ¿sí? Entonces, no repetir los tags va bien. Utilizar los tags específicos de cada contenido de cada página. Ah, bueno. Justo ahora que era cuando empezaba a enseñar ejemplos. Entonces, no puedo enseñar ejemplos. Salto a las otras herramientas de trabajo y luego iremos a mirar alguna web retomando un poco este aspecto. Pero no puedo hacer tampoco esto, ¿verdad? Ah, pues muy bien. Entonces, explico otras herramientas sin enseñarlas. ¿Queda claro esto del SEO? ¿No? Sí. Ah, sí. Los tags son las etiquetas, exacto. ¿Sí? Que en los blogs puedes activarlas, puedes generar tú, ¿sí? Y entonces luego asignarlas a cada post individual, ¿sí? Puedes crear las que quieras. En cantidad puedes poner la que quieras. Valen, además, entre mayúscula y minúscula. Es decir, si yo pongo, en el caso de la PAPA, por ejemplo, stop desahucios con mayúsculas, es diferente que stop desahucios en minúsculas. O sea, y entonces mola poner ambas. No hay problema en poner más que menos, ¿sí? Lo que quería entrar. O sea, con esto de la URL que hemos, ahora voy, ¿eh? Acaba una cosa. Que hemos dicho que tiene que tener coincidencia la URL con el contenido. Tener cuidado porque con el WordPress, por ejemplo, cuando tú publicas un post y si tienes un título muy largo, el WordPress lo que hace por defecto como URL, te pone todo el título del post separando con guiones los espacios. Esto tampoco interesa. Entonces, hay un botoncito que no os puedo enseñar, pero que está ahí al lado que pone editar. Entonces, le dais ahí y puedes entonces poner la URL que tú quieras, ¿sí? Lo guardas, actualizas el post también, si no se pierde esta edición que has hecho y ya tienes una URL más amigable y además que no es solo para el SEO, sino que incluso si quieres enviar esta URL y tienes ahí un chorro de caracteres, pues es mejor una cosa más discreta. Lo repito porque en el streaming esto no se debe haber oído, que comentaban que esto es importante también para la imagen, los nombres de la imagen que no sean 1, 2, 3, Z, Y, sino que dar un nombre que también haga referencia. Y además, esto sería el alt de la imagen, pero aquí ya entramos igual en cosas demasiado específicas que no sé si no tenemos ni tiempo además para. Entonces, vamos a ver algunas herramientas que nos proporciona el WordPress, el tanto el gratuito, es decir, el WordPress.com. ¿Conocéis la diferencia entre el WordPress gratuito, o sea, gratuito, en las plantillas, digamos, sin dominio? Porque ambas son gratuitas, o tener un WordPress instalado en un servidor propio. ¿Esto está claro para todos? Lo resumo brevemente, o sea, WordPress.com funciona como funcionaría, como concepto, blogspot, estos blogs que tú entras, te haces una cuenta y ya tienes tu blog publicado. En este caso, tu extensión, o sea, tu URL es miweb.wordpress.com. WordPress es una comunidad de desarrolladores, es código abierto, y entonces tú te puedes bajar el software del WordPress y instalarlo en un dominio tuyo también, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tendrás tu dominio que te hayas comprado, punto, lo que sea, y ahí instalado tu WordPress. Bueno, hay mucha gente, o Agueda también. Entonces, pero ¿qué es lo interesante? Que si nosotros empezamos con un proyecto que no sabemos a dónde nos llevará y no sabemos, entonces empezamos con un blog gratuito, ¿sí? Con un WordPress.com, tenemos la posibilidad de, con un clic, exportar todo el contenido del WordPress.com, que nos lo guardará en un archivito, y luego importarlo en nuestro nuevo blog. Esto es muy útil porque esto puede pasar, ha pasado a mucha gente. Lo veo cada día de las webs que migran de un WordPress de blog gratuito y migran porque el colectivo se ha consolidado, se ve que sigue adelante y tal. Entonces, esto es realmente dos clics y te subes todos los posts, los contenidos, etcétera, etcétera. También lo puedes hacer desde otra plataforma, desde otro blog. Por ejemplo, puedes desde el WordPress importar un blogspot con el mismo tic, ¿sí? Esto lo puedo enseñar sin internet porque tengo, ¿puede pasar? Porque lo tengo aquí, he hecho una captura. Veis aquí, esto es un WordPress gratuito, ¿sí? Es el panel de control de admin y en herramientas tenemos tanto importar como exportar. Y entre importar vemos todas las, o sea, podemos importar hasta de otro WordPress, por ejemplo, y todas las plataformas, digamos, que están soportadas. Y luego exportar es lo mismo, si queremos este WordPress, pues llevarlo a otro lado lo podemos hacer. Yo creo que acabo un momento sin internet, ya que estoy aquí. Entonces, luego, volviendo, yendo un poco al tema redes sociales, también podemos sincronizar nuestro WordPress con las redes sociales que queramos, que esto está aquí, lo veis, en compartir ajustes. Y estas son las que vienen por defecto, pero se pueden añadir otras, ¿sí? Y fácilmente, es todo muy intuitivo, si os ponéis, pim, pam, y se pueden añadir las que queramos. Luego, si estamos en alguna campaña concreta, en alguna acción, y nos queremos coordinar con quien lleva la red social, podemos utilizar la función de programar las publicaciones. Es decir, yo puedo editar un post y dejarlo preparadito y decirle al WordPress, es, públicamelo tal día a tal hora, y no falla, ¿sí? Además, esto es un buen truco, se puede utilizar también para el pasado. Es decir, si tenemos un post que hemos publicado y queremos hacer ver que lo hemos publicado antes, pues le podemos también manipular la fecha hacia atrás. Lo que sí, si ponemos en el futuro, no lo publicará hasta que llegue este futuro concreto, ¿sí? Luego, hay otras herramientas muy prácticas, que son la posibilidad de publicar un post vía e-mail, ¿sí? Podemos enviar un e-mail a una dirección de correo concreta que tenemos que configurar. Es diferente si tenemos un WordPress de pago o un WordPress instalado, pero en ajuste, escritura, en este caso he hecho captura de pantalla de nuestra web, tenemos que configurar el gestor de e-mail que tengamos y ahí enviamos un e-mail que se publica. Además, acepta bastante etiquetas HTML, quiero decir, una negrita, una cursiva, estas cosas. Podemos establecer en qué categoría queremos que se publique. O sea, está bien, o sea, realmente, evidentemente no haremos vía e-mail gran cosa, pero se pueden añadir imágenes, todo, casi como editar. Y esto va muy bien hoy en día con los móviles poder hacer esto. Bueno, de momento ya está. ¿Qué me vais a hacer? Pues nada, yo quería solo enseñar ahora un poquito dos webs donde enseñar cosas que yo creo que están bien hechas, otra que debería no mejorar, otra que yo bajo mi punto de vista deberíamos evitar, a ver si lo conseguimos. Y entonces luego por mí está. Sí. Mientras encuentro, quería decir una cosa. O sea, la intención no era explicar, hacer una clase de WordPress, porque esto si hay gente que luego le interesa, Maddy se arma una clase y se hace. Era solo para que entendáis las posibilidades que tenéis. Esto es la primera cosa que quiero recalcar. La segunda es el tema del SEO, de cómo Google encuentra el post de tu grupo. Yo quiero volver a repetir esto para que yo entenderlo bien, no para vosotros. O sea, Google, esto me lo ha explicado Maddy, tiene un motorcito que de vez en cuando pasa. Y entonces la cuestión no es, por ejemplo, si tú quieres que encuentren Xnet, no siempre, o sea, no te tienes que fijar en el hecho de que se encuentre por Xnet. Para que te posiciones, te tienen que encontrar también cuando buscan cultura libre, copyleft. O sea, no es interesante posicionarse para que te encuentren como tú, sino para que la gente te vaya encontrando buscando otras cosas que no eres tú. Por esto es importante que en las URLs aparezcan cosas relevantes. Por ejemplo, en el caso nuestro, pues un post, por ejemplo, el nuestro de hoy era, el título era Jornada de Tecnopolítica y no su puta madre, el Community Manager. Entonces, hemos dejado Tecnopolítica, o sea, la URL es xnet.net barra tecnopolítica guión Community Manager. De manera que la gente que busca Community Manager, no porque le interesa Xnet, te encuentre, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que los tags, los títulos, la URL, sean, tengáis en mente que tenéis que poner cosas relevantes que no tienen que ver con vosotros. Y esto os ayuda a que Google os encuentre más veces en varias búsquedas y os posicione mejor en las primeras páginas. Si hay alguna forma de no perder el posicionamiento que has conseguido cuando estabas en Blogger al mudarte al Wordpress. O sea, cuando, si estamos de alguna manera obligados o decidimos cambiar el dominio, lo que se aconseja es mantener durante una época, lo más largo posible, ambos. Es decir, si tenemos Blogspot, no lo vamos a borrar. Y ahí diremos cuando, si tiene un buen posicionamiento, quien entra ahí diremos, pues nos hemos migrado a tal sitio para que, porque también cuentan mucho las visitas en el posicionamiento. Una web que no la mira nadie, por muy buen SEO que tenga, pues difícilmente llegará en primera página, ¿sí? Entonces, tenemos que conseguir enlaces de entrante, visitas y todo esto. Nosotros todavía tenemos, estamos en un, hemos cambiado dominio tres veces en dos años, o sea, que no está mal y seguimos saliendo bien. Ahora, he hecho el ejemplo de Baja de SGAE, que este además no es mi ordenador, con lo cual, porque sabéis que Google engaña, tenéis que tener cuidado, o sea, te hace, los resultados de las búsquedas de alguna manera te los personaliza, ¿sí? Entonces, yo aquí he buscado con el ordenador de la LESH darse de Baja de SGAE y salimos los dos primero, ¿no? El uno, o sea, he sacado este ejemplo, podemos tener varios, ¿sí? Entonces, tanto si cambias de plataforma como si cambias de dominio, lo mejor, si cambias de dominio lo que puedes hacer es que el antiguo no lo borres y lo redireccionas al actual. En Blogspot no puedes hacer esto, no puedes decir a Blogspot, a la URL, que vaya al WordPress. Entonces, lo que haremos es mantener lo más posible hasta que veamos que la otra también ha llegado a que se encuentra. Entonces, ya si queremos nos deshacemos o simplemente, igualmente, en el Blogspot reenviaremos nuestros visitantes a la página que queremos que vean. Entonces, este era el ejemplo que decía, o sea, poder estar, sí, vale, sí, seré muy breve. Quería un poco, esto es otra cosa muy interesante cuando una web, como saco un poco el afectado para la hipoteca, tiene, además de su entrada aquí con el título, tiene todo esto, o sea, son secciones de la misma web, quiere decir que Google tiene una buena indexación de esta página, que los contenidos se pueden acceder directamente desde aquí y esto también es bueno conseguir esto. Entonces, vamos un momento, quería solo enseñar una cosa. Esto para mí es un claro ejemplo de una web que ha crecido mucho, que se le han añadido contenidos, además sé que están a punto de cambiarla, etcétera, ¿no? Pero, sí, no, no, pero justamente para enseñar un poco un ejemplo práctico de lo que puede pasar, ¿no? Vosotras antes también teníais un Blogspot, además, ¿no? Y luego el WordPress.org y ahora vais al dominio propio. O sea, que han hecho todo el proceso las chicas. Entonces, se ve que este menú, o sea, ha crecido, ha crecido, ha crecido, hay muchas cosas, ¿sí? Y entonces, además, yo, a mí esto me pasó un día, personalmente, esto no quiere ser una crítica, pero una observación, que yo buscaba, a ver, ¿dónde está ahora? Stop desahucio. No buscaba las convocatorias de los desahucios, por ejemplo, y me costó un poco encontrarla. Y entonces, luego encontré, nada, entré aquí, aquí no hay convocatoria, aquí hay como la presentación de la campaña, etcétera. Aquí hay un enlace que no va a lo que yo estoy buscando, va a un foro que está desactivado. Entonces, luego sí que la encontré, pero ya creo que estaréis de acuerdo conmigo que esto, o sea, está aquí, ¿eh? Aquí está. Entonces, esto, por ejemplo, sí que un calendario de los que hablábamos antes, que hay gente que no utiliza, no haría ruido, sería pequeñito y nos interesa que la gente venga y sepa a qué hora está la convocatoria, el lugar, etcétera. Entonces, yo, esta es mi opinión personal, esto es un elemento que yo creo que merece más protagonismo dentro de la web y se puede resumir muy bien con un calendario, una agenda, etcétera. Y luego, otra cosa que yo quería, en cambio, enseñar a editar, que esto también sé que esta web está, no, no es esta, perdonad, es la, esta. Entonces, sé también que es, o sea, que se está acabando también, pero esto es para volver un poco, y acabo al tema de los enlaces. Entonces, es muy importante enlazar, citar los demás, si hablamos de ellos, y la manera correcta de citar en Internet es un enlace, ¿sí? Vamos a una comisión cualquiera, porque están todas iguales, vamos a salud, por ejemplo, y lo que se ha hecho aquí como método de enlace, o sea, aquí estamos citando a la comisión de salud, y se ha hecho de esta manera, que es uniframe, uniframe quiere decir poner dentro de una caja toda una web, en este caso, y está aquí, y entonces nos obliga a navegar de esta manera, que no es muy, muy, o sea, es difícil, ¿no? Tenemos una web en la web, entonces, además de la poca, que no es cómodo para quien navega, pues no estamos generando este enlace hacia los otros. Y entonces yo, solución rápida, que pensaría para esto, está bien, que se englobe aquí, entonces igual un testito, incluso cogido dentro de lo que es, y luego enviar el visitante ahí, porque esto es complicado de navegar. Pues esto ya está, por mi parte, y si tenéis alguna duda, sí. ¿Eh? ¿Otro micro? ¡Wow! No, yo tengo aquí, él va a contestar ahora. Qué impresión. Hola. No, que yo tengo una duda, pero no es tanto de identidades en la red como de temas, por ejemplo, ¿no? O sea, hace poco, con el tema de la píldora del día, bueno, yo sigo con temas que a mí me interesan porque he venido a eso. O sea, por ejemplo, hace poco, con el manifiesto que hicimos por el día del 8 de marzo, por el tema del aborto libre y gratuito y no sé qué, había una referencia a la píldora del día después, ¿no? A la píldora esta que impide que te quedes embarazada, que no es abortiva, sino que impide, es un método anticonceptivo de urgencia y tal. Entonces, buscando en Internet, me di cuenta, y ahora lo tengo aquí abierta la búsqueda, de que la mayoría de entradas que hay son de grupos anti-elección, son de grupos contra los derechos sexuales y reproductivos, y esta gente, por ejemplo, está muy bien posicionada a nivel de Internet. Entonces, lo primero que encuentras es una página web, píldora del día después, busca. Y entonces, la primera página que aparece es de ACIPRENSA, que es una agencia católica de información, que son súper chungos. Luego está el DEIA, que está bien, más o menos, pero luego Libertad Digital, no os digo más. Eso. A nosotros no está una cosa diferente. Sí, no, es... ¿Navegas mucho por grupos católicos? Gracias a Dios, sí. La pila, espera, aquí. Sí, claro, esto es lo que pasa, que Google, es que no sabemos que busca, este es de Aleix, que busca normalmente Aleix, pero Google personaliza, ¿no?, los resultados, como si te hiciera un favor, te lo vende así, ¿no? Entonces, pero sí, puedo imaginar que esto sea cierto. Yo esta búsqueda no la he hecho nunca. Sabio que primero sale la Wikipedia, como, bueno, suele pasar. Entonces, ahí sí, esto está bien, o sea, si uno tiene la preocupación, ¿no?, de querer que salga una visión, o sea, la visión nuestra, ¿no?, y no la del enemigo súper conservadora y tal, y queremos que nuestra información llegue también, tenemos que currarnos esto. O sea, conseguir superar, pues, con la campaña deseo. Entonces, como te decía, aquí no podemos ahora entrar mucho en, o sea, porque yo he dado así una pincelada para cuando, o sea, hay herramientas, ¿sí?, para ver cómo la gente busca píldora del día después, porque hay anticonceptivo, puede ser, entonces, ver qué palabra la gente busca más, ¿sí?, cuánta competencia tiene, es decir, cuánta gente ya está bien posicionada con esta palabra, entonces igual te sale más a cuenta buscar otra palabra, pero también se busca, o sea, es un mundo, ¿eh?, o sea, hay gente que se obsesiona con esto y cobra mucho dinero para hacerte una buena campaña de SEO, ¿sí?, pero lo que sí tú tienes la ventaja, que estando igual en redes sociales, entonces, si publicas una noticia, una página sobre este tema y te importa que este tema suba, o sea, lo que es vuestra posición con respecto a esto, concentrarte en el SEO de una página, leyéndote un manual o si quieres luego un poco te explico, puedes conseguir, esto no es inmediato, ¿eh?, haces una campaña, igual puede tardar un mes, mes y medio, según, ¿eh?, pero si tú consigues que mucha gente entre en tu página y consigues enlaces hacia esta página, es muy bueno para el posicionamiento también. Sí, sí, claro, hay que currarse el SEO con los elementos que he dicho antes. La página a la general, dices. Sí, yo tenía algunas preguntas sobre WordPress.com, como premisa que estoy en contra de los monopolios y, por supuesto, del monopolio de Google, y, bueno, soy una novada en Blogger y en WordPress.com, pero, por ejemplo, hay algunas cosas como esto de la curva de aprendizaje o de la intuitividad de WordPress.com o de las posibilidades que te da ya de entrada la plataforma Blogger versus WordPress.com que a mí no me quedan tan claras. Por ejemplo, el tema que no se pueden upload plugins en WordPress.com a mí me resulta una limitación. Y otro tema, por ejemplo, que en WordPress.com, en la letra pequeña, te dicen que de vez en cuando, quizá, y te lo dicen de manera muy cool, te pueden poner publicidad en tu blog. Y entonces, claro, seguro que yo, siendo una novada, hay muchas de las potencialidades de la plataforma WordPress que no consigo ver en esta etapa, pero, claro, me pregunto por qué es tan popular WordPress.com versus Blogger a ese nivel y por qué no, no sé, me gustaría tener más informaciones para saber hasta qué punto a mí, con las nociones que tengo en este momento, me puede ir mejor quizá Blogger y luego dejarlo para más allá, migrar a WordPress.com. Esta y otra cosa simplemente es que a mí me parecería también muy interesante hablar de web hosting platforms, autogestionadas, libres, para luego también, en perspectiva, hablar de migrar a WordPress.org y, bueno, y todo este otro tema. Sí, entonces, intentaré ser muy breve. O sea, evidentemente no podemos en media hora, como hemos hecho aquí, montar. O sea, hay muchos temas que evidentemente se han quedado afuera. El tema del hosting que comentas, pero esto lo enfrentaremos. En cuanto a tu duda, o sea, lo que tienes que hacer cuando tú escoges una plantilla de WordPress, es verdad, los plugins no los puedes poner, pero tienes que saber qué necesito. Y entonces, escoger la plantilla que tenga las características, que cumpla con las características que tú necesites. Porque, por ejemplo, lo del sitemap que he enseñado no lo tienen todos, ¿sí? Entonces, hay unos filtros de búsquedas que tú puedes hacer cuando buscas la plantilla y pones ahí lo que tú necesitas. Es decir, tres columnas o feature post, o sea, el post. Entonces, ahí, entre las plantillas que te salen, escoges la que más te gusta. Además, la puedes cambiar. O sea, si de repente cambias una idea o tienes otras necesidades, puedes cambiar plantilla. Es verdad, o sea, la limitación que tiene quizás el WordPress con respecto a Blogspot puede ser el CSS, que no puedes tocar. Pero pagando 12 euros puedes hacer esto. O sea, pasas a WordPress Pro, se llama, ¿correcto? Y con 12 euros ya puedes editar CSS. Vas añadiendo, pagando algo. Yo, una vez que te pones a pagar, aconsejo, entonces, coger un hosting propio, ¿sí? Pero si solo quieres una cosita pequeña de CSS, igual pagas los 12 euros y ya está. O sea, es decir, yo creo que los peligros que tiene Blogspot, los que comenté al principio, son más graves, ¿sí? Que una limitación en CSS. O sea, el CSS sería el estilo, ¿no? Los colores y estas cosas, ¿sí? Entonces, ahí hay que valorar. Y en cuanto a publicidad, no he visto, yo, no sé vosotros, yo no he visto ningún WordPress. ¿Sí? Ah, vale, vale. Vale. Cuando tienes, claro, cuando tienes visitas, esto es lo que pasa en todas las cosas gratuitas. Pues esto. Yo tenía una pregunta práctica y una más filosófica. La práctica es si a través de WordPress, nosotros, por ejemplo, lo intentamos con WordPress, ¿no? Teníamos un blog como colectivo, digamos, pero queríamos vincular con blogs personales de gente que colabora con nosotros y que tiene igual una posición como opinador o una identidad propia como, digamos, como individuo. Y el problema es que tienes que estar constantemente duplicando el trabajo, digamos. Entonces, ¿hasta qué punto te da la posibilidad de hacer esa duplicidad del colectivo y los individuos, pero no dentro del mismo blog? Es decir, hay un blog de fulanito de tal donde va poniendo sus opiniones y algunas de estas opiniones las vincula con nuestro blog porque el tema se corresponde y no tienes que estar constantemente. Sí, esto ahora hay una herramienta disponible para esto, que es vincular otro blog. No, o sea, que entre el dashboard vas a mis blogs, sí, y ahí hay varios porque tú puedes, o sea, hay varias herramientas disponibles que son, por ejemplo, la de publicar por mail, etcétera, y entonces hay varios blogs. Entonces, luego, si quieres, lo miramos, hay una opción de sincronizar, digamos, y vincular blogs diferentes. Y el problema un poco que nos encontramos, yo creo que también, como la compañera, es que las funcionalidades de cada una de las plantillas son muy diferentes. Es decir, las posibilidades que puedes hacer con cada una de las plantillas, si nosotros estamos trabajando con servidor propio, hemos tenido que cambiar de plantilla cinco veces. Porque de golpe tienes una nueva necesidad y tienes que cambiar de plantilla porque esa nueva plantilla no permite un multilingüe. Exacto, no, 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 espera, no sé qué, no sé cuántos. Cuidado, si tienes servidor propio, no cambias plantilla, hay plugins que puedes añadir. Entonces, si necesitas una funcionalidad más, busca el plugin que te resolucione esta funcionalidad y la instalas. No cambies plantilla, no sé qué realmente quieras, pero no es así, o sea, añades funcionalidades. Entonces, si el WordPress, si lo tienes en servidor propio, puedes meterle lo que sea. O sea, la conclusión a la que hemos llegado es que la complejidad de ir añadiendo plugins y adaptándolos a nuestras necesidades era igual a la de hacer un portal, digamos, con un Drupal o con un gestor de contenidos. O sea, nos hemos llegado a plantear el cambiar porque... Pues si me dicen que se acaba el tiempo, luego si quieres lo hablamos. No estoy de acuerdo con esto, pero habría evidentemente que ver el caso en concreto, sí. Si quieres luego con el café me explicas el caso concreto y tengo que cerrar la sesión. Si son cosas muy técnicas de esto, igual lo hablamos en personal. Sí. Aquí, ten. Yo solo, o sea, muchas de esas cosas, realmente estamos entrando en una cosa muy profunda, que es tema de un taller. El equipo de comunicación, o sea, de prensa de 15M Barcelona e internacional de 15M Barcelona hacemos talleres gratuitos cada X tiempo de un montón de cosas. O sea, todo lo que aquí se esté tocando, si os interesa más y no sabéis, o sea, se avisa en el blog de comunicación, que no es el blog de la campaña, sino el blog del grupo de comunicación. Y entonces, pues no sé, hace dos o tres semanas hicimos un taller de cuatro horas de WordPress entre un chico de internacional y yo. O sea, para entrar a profundidad son más largos. Entonces, la gente que esté interesada, si queréis más tarde, pues me mandáis un, o sea, me avisáis y os avisaremos con alguna cosa nueva. Hacemos talleres de streaming, talleres de esto, y son talleres completos de dos, tres, cuatro horas. Bien, pues nada, yo paso.